Estamos frente a la sede de Adcadis con la directora, Adriana Zanetti, con el presidente de la comisión, Daniel Baradino, porque bueno, ayer cumplieron años, estaban de jornada institucional, debíamos una nota, bueno, pero a la vez del cumpleaños están preparando todo lo que tiene que ver a la Kermés. ¿Qué tal, cómo les va? ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la comunidad. Así es, estamos con todos los preparativos finales para este sábado 9 de noviembre tener el festejo de nuestra tan esperada Kermés, novena Kermés Adcadiana. ¿Cómo nos encuentra este cumpleaños y cuántos años, primero que todo? Bueno, buenos días a la audiencia. Son 40 años. En realidad, ayer fue cuando se creó el Adcadis, es decir, la asociación y las tareas, las clases comenzaron el primero de diciembre, que ahí nosotros vamos a hacer el acto de los 40 años, porque realmente se nos estaba juntando todo. Pero el primero de diciembre fue cuando comenzaron las actividades y ahí vamos a hacer el acto. Y bueno, estamos armando todo para esta Kermés, la novena Kermés, y esperando, bueno, una buena concurrencia. Y cuando surgió la idea de la Kermés en su momento, tuve posibilidad de estar en dos o tres de ellas, superó, creo, ampliamente las expectativas, ¿no? Porque no había lugar, se vendió absolutamente todo. Sí, sí. La verdad que pensó algo muy, por una, para hacer una, era un nexo entre la comunidad y la familia. Y sí, empezó muy, muy, muy chica y se fueron andando, se fueron andando. Y sí, los últimos años colmó las expectativas porque se llenó el patio. Incluso hemos pensado, ¿realizarla en otro lugar? No, porque no corresponde. Pero sí ampliar, pero no tenemos muchos lugares. Pero bueno, el patio está muy lindo, ya tiene la capacidad más o menos que podemos albergar toda esta gente que viene. ¿Esto cuándo va a comenzar? ¿Qué es lo que tienen previsto para que la gente, más allá de que cada uno que viene, sabe, pero que el que no haya venido, ¿qué es lo que va a encontrar? Sí, bueno, como te decía, es este sábado ya, 9 de noviembre, a partir de las 20 horas. La entrada es libre y gratuita. Pueden colaborar con un alimento no perecedero o algún artículo de limpieza, pero bueno, no es necesario. Van a estar en el escenario los grupos Corte Cumbia, Maxi Fernández Hockey y va a cerrar la noche Rosa Negra. Vamos a tener durante el predio la venta de la rifa ganga, que es la venta de los premios, de los mejores premios que donan los comercios de la ciudad, porque eso también hay que destacar. Esta fiesta se sostiene también por toda la donación que dona la comunidad, básicamente los regalitos, bueno, que va a tener un valor bajo para que todos puedan acceder. Y también la tradicional rifa de la moto cero kilómetro y el TV de 43 pulgadas. Exactamente, por llevar la pena decir que dentro de la cantidad de regalos que hay, en cada juego también hay regalos, o sea que abastecen. La gente que los dona abastece lo que son los regalos del escenario más de los juegos. Tal cual, sí tenemos, vamos a tener esa noche 12 juegos, que hay un equipo acá de docentes que los está recondicionando, preparando con los estudiantes. Y sí, la idea es esa, de que todos los premios que donan los comercios, esa noche se vayan con las personas que vienen acá. Exactamente, bueno, ¿cómo lo encuentran trabajando este año, que es un año difícil, que obviamente hay que hacer beneficios para que la gente pueda colaborar con la institución? Sí, venimos trabajando hoy en día, nosotros hacemos todos los domingos pollo, con la colaboración de los docentes para poder ir rotándonos. Y bueno, hacemos una venta de pollo, que con eso nos vamos sosteniendo. Y bueno, alguna, en este caso la rifa de la moto, que también nos va a dejar algún beneficio, y bueno, y tenemos la colaboración de la municipalidad para este evento, por ejemplo, que nos, para el armado de luces, que ellos tienen el hidroelevador para poder armar todas las luces, corte de pasto y eso, porque realmente es un trabajo bastante grande que ellos nos colaboran para tener todo el patio en orden. Y para sustentarse también, digamos, aquí, bueno, hay otros talleres, planificación, ¿hay algunas unidades separadas también? Claro, la comisión directiva tiene dos unidades inclusivas, que es lo que le llamamos el biodiesel, que era biodiesel y ahora es el agua, aceite vegetal usado, donde nosotros recolectamos el aceite, lo recolectamos Colón, San José, Villa Elisa, Primero de Mayo, UBAJAY, y nosotros los decantamos, los filtramos y los vendemos. Con eso, una parte le pagamos a los chicos que trabajan ahí, y con otro nos queda para ir manteniendo el taller. Y otra unidad inclusiva es panadería, que dan los chicos que hacen trabajos de, que hay siete chicos que hacen trabajo de panadería, y también tenemos una panadería que hacemos, bueno, todo elemento de panificación para la venta, y con eso nos estamos sosteniendo. Ah, y ahí también los chicos, bueno, tienen un rédito, ¿no? Sí, 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 puede llegar a tener un rédito. Y con eso nos vamos manteniendo, porque nosotros somos de gestión privada, el Estado nos paga los sueldos, y nosotros tenemos que pagar parte de las cargas sociales, y por supuesto todos los servicios, ¿no es cierto? Agua, luz, todo, todo, y el mantenimiento del edificio, que no es poco. Claro que el edificio ha crecido mucho, dicho sea de paso, ha quedado muy amplio, obviamente siempre se necesita más, pero va creciendo. Sí, sí, la verdad que, bueno, ya lo vengo diciendo hace muchos años, que estoy dentro de la institución, y es un orgullo ver todo el crecimiento que se ha producido, que es producto de toda la comunidad educativa, de la familia, de la comunidad en general, así que más que agradecidos. Obviamente que siempre hay mejoras para hacer, pero siempre apostamos a continuar mejorando para brindar la mejor calidad educativa para nuestros alumnos. ¿Con qué matrícula cuentan en este momento? Nosotros tenemos en la actualidad 35 estudiantes, pero bueno, tenemos por ahí la dificultad de que solo tenemos 5 docentes. Entonces es como que necesitamos ahí que se puedan generar nuevos cargos. De hecho tenemos muchas inscripciones ya para el año próximo, así que bueno, estamos ahí gestionando todo para ver si se nos puede dar la posibilidad de ampliar nuestra oferta educativa. Perfecto, bueno, algo más que quieran agregar, la invitación a la comunidad. Vamos a tener buen clima, sé que va a estar lindo. Sí, por suerte, el año pasado nos fue una mala pasada, tuvimos que postergar, así que este año se nos va a dar, va a ser este sábado 9, habrá cantina, música, premios, sorteos, así que es toda una fiesta. Festejamos los 40 años e invitamos a la comunidad a que vengan, que nos acompañen, que conozcan lo que es nuestra institución y bueno, los esperamos. ¿Algo más que agregar, Daniel? No, no, nada más que esperamos toda la comunidad que nos visite y que no se van a arrepentir, que van a ver un buen espectáculo y van a tener comida de gastronomía a buen precio para poder consumir.